No, sin nada, no te amites Ríos. Ah, esta puede ser, ¿eh? Dale, sacaré la bonita. ¿Te quiero hacer esto para qué es? Ah, bueno, no, porque te explico. A partir de ahora vos vas a ser el nuevo papá de Patito. Qué lindo abrazo de oso. Parece que los extrañabas. Sí, un montón. Bueno, bueno, yo la verdad es que ya me tengo que ir. ¿Ya? Sí, sí, me tengo que ir a la policía. ¿Pero qué? Porque quiero saber si me pueden ayudar a saber quién soy, si tengo una familia. Perdón. Qué bueno. ¿Hola? Hola, sí, Macarena, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que hiciste qué? ¿Qué pasa, qué pasa? A ver, pará, pará, pará. ¿Pero cuándo llega? Sí, sí, yo voy a estar ahí. Perfecto, chau, chau. Decime una cosa. Tu abuela, ¿te dejaría venir conmigo? Bueno, a pesar de todo, salió bien. ¿Otro chinchín? Salí. ¿Y? ¿Están contentos? ¿Qué te parece? Más que contentos, estamos muy felices. No se lo esperaban, ¿no? No, la verdad que no. No, yo no. Bueno, ahora lo que hay que sustejar es que estamos los cuatro en la próxima ronda. Eso es, eso es. Quiero que todos ustedes sepan una cosa. Ustedes saben perfectamente que la que se merecía ganar era yo. Así que esta no se las voy a dejar pasar. Porque nadie se burla de mí, ¿ok? No, 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 no. Y la sorpresa, ¿cuál es? Paciencia, ya te vas a enterar. ¡Qué lindo este momento, papá! ¡Qué lindo este momento, papá! ¡Qué lindo este momento! Tuve que vaciar el placar a mi papá. Bueno, a mí mucho no me gusta disfrazarme, pero bueno, como... Estaban todos, venían todos. Ay, yo me siento torcada y ridícula, pero te digo que como hoy gané la competencia, no me importa nada. Oye, piña, deberías tener cuidado con Santi, a ver si no te come las frutas del sombrero. ¿Qué pasó con la voz? Yo no tuve un idioma muy original, pero por lo menos no me van a reconocer. Ay, ¿quién sos? María Elena Walsh. Yo estoy un poquito infantil. Ay, bueno, pero mirá, yo que soy la justicia te puedo decir que estás hermosa. Ay, si la justicia ciega. Ay, chicos, chicos, en serio, la verdad, yo no les puedo explicar lo agradecida que estoy, la verdad que estoy... Ay, agradecida de corazón, los quiero muchísimo. Hermanita, yo creo que vos no agradecería tanto hasta que no cobres la herencia. No, no lo cobres. ¿Qué es toda esta locura? ¿Qué haces en el medio de esta gente, Antonellita? ¿Qué me dijiste? Eh, no, lo que pasa es que en este momento me gustaría estar con mi papá. Se me viene su imagen a cada rato a la cabeza. Sí, sí, yo no me imagino. Pero pronto lo vas a encontrar. Quédate tranquila. Amigo, te extrañé tanto. Sí, y él también, ¿eh? Él también. Se nota que te quiere mucho. Gracias por haberlo traído. Nadie, que lo necesitaba. No lo puedo creer. Engañaron todo este tiempo como a una estúpida. No, 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 tía, Mecha, no es como pensás. En realidad yo te puedo explicar, es... ¿Qué me vas a explicar? ¿Qué me vas a explicar, eh? Eso es una monja y que te dejaron salir del convento para venir a una fiesta de disfraces. ¿Eso me vas a explicar? No, no, no te voy a explicar. Está clarísimo. Esto es una farsa de muy mal gusto, querida. No, 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 no. Es que yo necesito un poquito de ayuda, chicos. Que me ayuden, sí, por favor. Sí, sí, en realidad esto se supone que es una fiesta de disfraces. No, no se supone. De hecho, esto es una fiesta de disfraces. A Anto le encanta organizar este tipo de cosas. ¿Lo ves? Tus amigas me están diciendo que te la pasás de fiesta en fiesta, Antonellita. ¿Qué clase de religiosas sos? Pia, ¿por qué es mejor la próxima vez no te callas? ¿Por qué no me estás ayudando mucho? Perdón, perdón. Sí. No hace falta que todos mientan. Está clarísimo. Son todos cómplices de mi sobrina. No, no, cómplice, disculpe, señora, pero me parece que está exagerando un poquito las cosas. Sí, la verdad que yo creo que nadie dice ningún crimen, tampoco para tanto. Crimen, nene, crimen. Crimen no es solamente matar a una persona. Crimen también es burlarse de la gente. Reírse de una persona como yo. De una mujer honesta. Eso es un crimen. A ver, a ver, ¿por qué no nos calmamos un poquito? Estamos haciendo como una bola de nieve y se está... Ay, Brunito, querido. Hermano, Bruno. Bruno, vos no sos el más indicado para hablar. Todo este tiempo te estuviste burlando de mí con Antonella. Haciéndome creer que eras un monje. Está clarísimo que me estuvieron engañando todo este tiempo. ¿Por qué no se sacan las caretas, Bruno? Bueno, las caretas no. Yo en todo caso diría hay frases porque ninguno de nosotros tiene una careta puesta, me parece. Y Santi, Santi, no es gracioso. ¿Y vos quién te pidió opinión? A ver si... Está clarísimo que esto es una farsa. Basta, yo me voy de acá. Me siento muy humillada. No, pero... No, tía. Ay, tía. Estuviste genial, Macarena. Ana nunca va a dejar de agradecerte. Es lo menos que podías hacer por ellos. Por los dos. Porque el caballito también está muy contento. De serio. De serio. Gracias, Maca. Gracias. Lo único que te va a arruinar es el jardín. Bueno, si es por eso que tenemos un jardinero de primera. Sí, sí, justamente. Vos sos muy buena conmigo. Un aprendizo. Ay, dale. Ay, gracias, Maca. Otra vez, en serio. Muchas gracias. ¿Sabés que me parece que tenés razón? Va a haber que llevarla a mi estancia. Ay, yo también podría ir. Dale. Ah, bueno. Parece que me están dejando afuera. ¿Me vas a dejar? Yo quiero estar con vos. Ana. Bueno, va a ser mejor que me vaya para mi casa ya. Sí, sí. Yo te llevo. Antes te quería pedir algo. Sí. ¿Me podés conseguir una foto de tu papá? Sí. Sí. Pero, ¿para qué? Ay, ahí está. Ay, no sé. No sé, no sé. ¿Estás segura? Sí, sí. Sacale, sacale. Dale, dale, dale. ¿Bueno? ¿Totra Lindi lo vio? No, pero sí vi esa cosa. Salí, no, no. No, 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 no. Ahí está, ahí está. Ahí va. Bueno. ¿Qué haces, Polito? Hola. ¿Cómo te va? Me está pasando esto. Sí. Sácale, sácale, sácale. Hay un feedback con las mujeres. Muy grande. Sí, sí. Sácale el botón. No, pero ¿sabes qué? Más blando, ¿no? Así si me haces el galán no me sirve. ¿Tenés flybull? ¿Eh? ¿Tenés flybull? Dale, dale, sacale. No fue de normal. No, así no. No, así no. Como una persona. Como una persona. Bueno, bueno, bueno. Como una persona. No, sin nada. No, ni te ríos. Ah, esta puede ser, ¿eh? Por esta puede ser. Dale, sacale la última. Una preguntita. Te quiero hacer esto para qué es. Ah, bueno, no, porque te explico. A partir de ahora vos vas a hacer el nuevo papá de Patito. ¡Esa! Esa me gustó. Sí, esa sí. Ya está. Nos quedamos con esta. Gracias. Gracias, Polo. ¿Me querés decir por qué insistís tanto en conseguir la foto del papá de esta nena? Porque me parte el corazón verá sufrir. Quiero ayudarla. Quiero hacer algo. ¿Y de qué manera? Si yo llevo la foto a la policía, me van a decir realmente si este tipo desapareció. Para mí se borró. Y no es justo. La veo sufrir. Es una criatura. Este tipo sí tiene que hacer cargo de lo que hace. Pero no me parece una buena idea esa. No sé. La verdad que no sé si es una buena idea, pero... Te va a parecer una locura, pero... Desde que la conocí a Patito, creo que me interesa más su historia que la mía. Yo reconozco que todo esto fue una gran mentira, pero... Estuvo creada nada más que para no perder la herencia de mi tía, ¿sabés? Solo que, bueno, al final se terminó todo tergiversando. Mi mamá le dio a manejar a mi tío. Mi tío le dio a manejar a mí. Y bueno, fue así. Fue como un efecto dominó. Dominó la ambición que tuviste, Antonella. Realmente. Yo pensé que vos eras una chica de valores. Es que... Yo creo que tengo otros valores. Sí, claro que tenés valores, querida. Claro que tenés valores. Pero esto fue una mancha en tu reputación. Sinceramente, te lo digo. ¿Sabés qué, Doriña? Yo lo que rescato de toda esta mentira fue que... Que por lo menos puede hacer que mi tía hiciera una donación muy linda a un hogar de niños que lo necesitaba. Sí, sí, sí. Yo entiendo. Eso está bien. Pero realmente con el ángel que vos tenés, querida. Con lo que te gusta bailar, con lo que te gusta cantar, lo que llevas en la sangre. Vos tenés que salir a comerte el mundo. ¿Entendés, Antonella? Yo te voy a sacar buena. Y si no te saco buena, me vas a conocer, ¿eh? Me vas a conocer, Antonella. Bueno, acá tenés la foto del papá de Patito. Ahí está. La verdad que me lo... Me lo imaginaba. Tiene aros, ¿sí? Ah, sí. Bueno, me sé. Igual ella se ve que sale a la familia de la madre. Ahora, te pregunto una cosa. ¿Para qué querés la foto? Porque lo quiero encontrar. Ah, mirá que igual la policía ya lo buscaron por todos lados hace tiempo, ¿no? Sí, pero yo tengo el presentimiento de que yo voy a ayudar. No puedo verla sufrir a Patito. Realmente lo quiero encontrar. Sí. Yo te quiero dar un consejo. Vos tomalo como quieras. Después, fíjate, la verdad es que ya se intentó todo, ¿viste? Yo dejaría las cosas así. ¿Para qué andar revolucionando? No, yo no dejaría las cosas así. Una sonrisa de Patito vale cualquier intento. Sí. ¿Qué tal, Lola? Ya tengo la foto. Ah, que sí, que bien. No entiendo nada. ¿De qué foto andás? La foto de su hijo. ¿Eh? ¿Cómo? Patito. Patito, mi amor. Patito, nena, despertate. Linda, despertate, por favor. Ay, Dios mío. ¿Se puede saber por qué hiciste lo que hiciste? Abuela, ¿qué pasa? Pero yo te digo que cuando tu mamá se entere de lo que hiciste, va a poner el grito del cielo, ¿eh? Pero no, no te entiendo. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de esa foto que socorro. Le sacó a tu supuesto padre. De eso estoy hablando. Pero, ¿cómo te enteraste vos? Eso es porque se la acaba de dar. ¿Ya se la dio? Sí. Y tu madre no te va a perdonar que hayas hecho semejante cosa. Él nunca tendría que haber recibido la foto. ¿Entendés? ¿Se puede saber por qué no? Perdona, pero mi abuela no quiso decir lo que dijo, ¿eh? Sé perfectamente lo que digo, Patito. No, el que tiene que pedir perdón soy yo, la verdad. Perdón por la invasión. Yo quería desearte buen día y decirte que conseguí la flor que a vos te gusta para plantarla en tu jardín. Pero no quiero que discutan por mí, realmente. Ah, bueno. Entonces te voy a pedir, si no querés que discutamos, que no te entrometas. ¿Sí? ¿Abuela? No, no, no. Está bien, está bien. Dejala hablar. Sí, está bien. Tienes razón. Lo que te quiero decir es que la búsqueda de mi hijo la voy a hacer yo, ¿entendido? Está bien, está bien. Yo solo quería ayudar. Agradezco, agradezco. Pero yo solo recibo ayuda de Dios y con eso tengo suficiente. Gracias. Bueno, está bien. Pido perdón nuevamente. Patito, te espero cuando quieras para plantar esto, ¿eh? Abuela, ¿por qué fuiste tan dura con él? ¿Por qué? La foto, la foto. Me olvidé de pedirle la foto. Por favor, te lo pido. Dame ya mismo la foto de mi hijo que te dio socorro. A ver, ¿a qué le tiene miedo, señora? ¿Perdón? Sí, ¿a qué le tiene miedo? El otro día también estaba mirando el álbum de su hijo y no me dejó verlo. No sé, ¿a qué le tiene miedo? Yo quiero ayudar. No, bien, pero es algo muy íntimo y privado. No lo puedo explicar. No, no, no. La primera vez que vine, no sé, me dijo que yo le recordaba a su hijo. ¿Y ahora qué pasa? ¿Tiene desconfianza? No entiendo qué pasa. No, no, no es eso. Pero esto es algo muy privado, muy personal. Es una cosa familiar. Así que yo te pido, por favor, y no discutamos más, que me des la foto de mi hijo, ¿sí? Está bien, está bien. Yo no quiero discutir. Yo quiero ayudar a Patito, nada más. Por ella todo. Sí, sí, yo te lo agradezco. Te lo agradezco todo tu buena intención. Pero, por favor, dame ya la foto de mi hijo, ¿sí? ¿Qué pasó, Foco? ¿Por qué paraste? Es que ese paso no me salió bien. ¿Pero qué decís? Te salió re lindo, en serio. ¿Qué pasa? ¿Estabas desesperado por ganar? Obvio. Quiero ganarle a todos. Incluso a vida de a José, si es que nos toca competir con ellos. No, pero mirá que son muy buenos ellos, ¿eh? ¿Y vos no querés ganarle a José? Más vale que sí, obvio. Y bueno, a mí también. No te conté. Ayer, a pedido de Patito, intentamos reconciliarnos con José. ¿Y? ¿Cómo fue? ¿Fácil? No sé qué decirte. No, no, no fue fácil. Porque a pesar de que nos queramos reconciliar, pasaron muchas cosas entre nosotras. Muchas. ¿Y vos? ¿Con Guido no te gustaría volver a ser su amigo? No sé si me animaría. Igual, chicos, perdón que los interrumpa, ¿eh? Pero no creo que haga falta. Porque con todos los amigos que le firman últimamente el vlog a Guido, alcanza y sobra. Por Dios, la cantidad de gente que entró a mi foto loco, no lo puedo creer. ¿Viste? Qué loco, ¿no? ¿Loco por qué? No, digo, porque se supone que tendría que sentirme orgullosa de tener un ex tan popular como vos. No te preocupes que no necesito que te sientas orgullosa por mí. Yo ya te lo dije. Lo único que quiero con vos es ensayar y llegar a la final. Nada más. Siento tantas cosas en este momento. Lo tengo a mi papá acá en mi casa, pero no puedo decirle papá, ni cantar con él nuestra canción, ni pedirle un consejo. Porque está visto que sin su consejo yo soy un peligro. Con eso de la fototrucha, por ejemplo, me metí en un lío. Me parece que mi abuela tiene razón cuando dice que solo sirvió para empeorar las cosas. Pero yo todo lo hago para tenerlo cerca más tiempo. Para que se dé cuenta pronto que es mi papá. Ustedes me entienden, ¿no? Porque dentro de poquito van a ser papás. ¿Querés escribir? ¿Querés saber qué pasa con Matías? Yo también. La verdad, somos dos burros de carga. No se nos puede explotar tanto, viejo. Es verdad. Esto pesa, me hace mal. No sé para qué quiere cañas de bambú esta chica. ¿Qué sé yo? ¿Tendré unos a pandas? ¿Qué sé yo? ¿Por qué decís cualquier pavado? Bueno, no me agredas. Así que necesidad tenés de agredirme, Polo. ¿No ves que me pones mal? Otra vez vas a llorar. Vas a llorar de vuelta. Polo, no me agredas más. Polo, no me agredas más. Polo, no me agredas más. Polo. Mirá lo que me haces hacer. Ana, si tienes voluntad, te falta capacidad. Capacidad. ¿Qué tal? Qué suerte que te veo. ¿En serio me lo decís? Sí. Si querías saber si avanzaron las cosas con tu papá. No. No, no avanzan. Está todo estancado. No se acuerda de nadie. Debe ser muy difícil para vos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Pero bueno, me tengo que conformar. Por lo menos estás sano y salvo. Claro, es un consuelo, ¿no? Bueno, yo te quería decir que para lo que necesites... ¿Me vas a decir que te llame? No sé a esta altura cómo decírtelo. No, no. No sé. Te juro que no sé. Quedate tranquilo. Yo sé que puedo confiar en vos para lo que sea. Bueno, gracias. Y también te venía a contar que después del cole, tengo partido. Vuelvo a las canchas. ¿En serio? ¡Ay, qué buena noticia! Bueno, mucha suerte. En realidad, suerte era la que tenía cuando vos me venías a ver. ¿Te acordás? Sí, claro. Cómo olvidarme. Qué lindos momentos aquellos, ¿no? Bueno. Chau. Nos vemos. Chau. Pensé que me ibas a preguntar algo. ¿Sobre qué? Sobre lo de mi tía. Quizá, aunque haya salido todo mal, yo había podido sacar algo positivo. Prefiero olvidarme. Estuvimos todos mal. Yo también. Y me metí en medio de una historia que inventaste vos y no sé para qué. Bueno. ¿Tal vez para ayudarme a mí? Sí. Puede ser. Pero está claro que no funcionó. Que no valía la pena. Esperá. Bruno. De todas maneras, estuvo muy bueno que me ayudes. Aunque yo me... Ya fue, ¿sabés? Quédate tranquila. Está todo bien. Ya fue. ¿Y el nuestro también ya fue? Sí. Creo que sí. Yo traté de explicarte de mil maneras. Traté de que me creas. Y vos que hiciste, me corriste la cara. Bueno, Bruno, pero... A ver, yo te dije que en algún momento te ibas a arrepentir. Y cuando ese momento llegara, iba a ser muy tarde. Y cuando ese momento llegara, iba a ser muy tarde. Y cuando ese momento llegara, iba a ser muy tarde. Y cuando ese momento llegara, iba a ser muy tarde. Y cuando ese momento llegara, iba a ser muy tarde. Y cuando ese momento llegara, iba a ser muy tarde. Y cuando ese momento llegara, iba a ser muy tarde. Y cuando ese momento llegara, iba a ser muy tarde. Y cuando ese momento llegara, iba a ser muy tarde.